Una vez, perdón, mi hermano, una vez, mi abuela, con mis hijos, pues casi no había dado, porque, que a mí, porque estábamos, y el hijo va a parecer, con los dos tíos, y yo tenía una abuela ahí, 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 y yo tenía una abuela ahí. Y yo tenía una abuela ahí, y yo tenía una abuela ahí, y yo tenía una abuela ahí. nos iba a dar con chingras, pero no nos preocuparnos porque solo escuchamos tal, muy muy bien como se hablaba en otro idioma. Entonces, casi se iba a escuchar. Ya mi tío huele a algo, pero mi tío huele a algo, ¡qué malo! Entonces, lo lindo, tu miel. ¡Qué lindo! Y en el lunes vio a ver el bproducto, pero con la chácara bien fuerte. Muchas gracias por contar esta historia.